El equipo de voleibol juvenil del Liceo Superior Rafael Pombo participó en la Fase Zonal Nacional de los Juegos Intercolegiados, certamen que se realizó en la ciudad de Barranca Bermeja. El Liceo Superior Rafael Pombo fue una de las instituciones educativas de San Gil que logró uno de los cupos a la Fase Zonal Nacional de los Juegos Intercolegiados para el municipio, la cual la obtuvo en la disciplina de voleibol juvenil, en donde este equipo demostró la preparación que tienen sus jugadores desde hace algunos años. Nuestra institución, el Liceo Superior Rafael Pombo, clasifica al departamental con tres equipos, el equipo juvenil femenino, el equipo prejuvenil femenino y el equipo prejuvenil masculino. En esta ocasión obtuvimos dos trofeos, las niñas juveniles quedaron terceras y los niños prejuveniles quedaron campeones en la fase departamental. Para nosotros es muy importante estos logros obtenidos, ya que demuestran el trabajo que desde las directivas se hace ofreciendo los espacios de lúdicas y selecciones y que desde los chicos realizan en sus clubes de formación por fuera del colegio. También de verdad resaltamos el apoyo de todo el equipo directivo hacia nosotros los docentes y hacia los estudiantes, por brindar estos espacios que les permitan el crecimiento integral a los estudiantes. Para esta fase zonal nacional contamos con muchas expectativas para poder clasificar a la fase de la final nacional. Tendremos encuentros contra los selectivos de Bogotá y de Boyacay, pues estamos seguros que desempeñaremos un muy buen papel en estas justas deportivas ya a nivel nacional. Ya para esta fase departamental nosotros contamos con dos refuerzos, un chico de Curití, el chico Wilfran que estudia en el colegio integrado Eduardo Camacho Gamba y el otro chico con el que contamos refuerzos, el chico Junior del colegio de la presentación. Esto fue muy importante para obtener el logro y pues vamos a mantener el mismo equipo para la fase zonal nacional. El zonal nacional de los Juegos Intercolegiados en esta disciplina de voleibol se realizó del 25 al 28 de octubre en la ciudad de Barranca Bermeja. Desde el inicio de año prácticamente ya venimos estudiando, entrenando, gracias a los espacios que nos da la directiva, que son viernes en la tarde y todo eso, pero sí, ha sido muchísima preparación para poder conseguir este logro. ¿Cómo fueron precisamente los encuentros en esta fase que terminaron y en la cual ustedes fueron campeones? Pues ningún encuentro es fácil y nos esforzamos mucho para ganar, la final fue un partidazo, los otros partidos son memorables y mucho esfuerzo para poder llegar. ¿Cómo ha sido la preparación precisamente para llegar a esta fase? Mucho entrenamiento, tanto acá en el colegio como en nuestros clubes de formación. Hemos intentado traer a los refuerzos lo más que podamos para prepararnos como equipo y poder dar la mejor pelea en Barranca.